Hora después del rescate del exseleccionado trícolor Alan Pulido, anunciado por el procurador de Tamaulipas, Ismael Quintanilla, la incredulidad se apoderó de las redes sociales ante la celeridad en que se resolvió el caso. En 24 horas el jugador fue raptado y liberado, sano y salvo, de acuerdo con Quintanilla, por un descuido de sus captores, Alan Pulido pudo marcar al 066 y fue rescatado. Más tarde, cuando el exseleccionado nacional ya se encontraba en manos de las autoridades, las imágenes en la web comenzaron a circular, en ellas, el jugador se encontraba con el gobernador priista de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, el hecho generó dudas y escepticismo entre usuarios en las redes, donde ya se señalan casualidades y acciones efectivas del gobierno a seis días de las elecciones en esta entidad, no creo nada, que se lo crea su abuelita, es un guión cinematográfico, son algunas de las frases que ya circulan en Twitter, asimismo, los usuarios manifestaron frustración y enojo porque el gobierno tamaulipeco haya actuado tan rápido solo en un secuestro de los cientos que, dicen, ocurren solo en esa entidad. En la madrugada, en su comparecencia ante los medios, el jugador solo alcanzó a responder sobre su estado de salud, muy bien, gracias a Dios. Durante la presentación, frente a las instalaciones de la policía estatal, el deportista estuvo acompañado por el gobernador Egidio Torrecantú, lo más importante es que aquí está, está con nosotros, indicó el mandatario estatal. Tras unos segundos, el futbolista subió a una camioneta de la policía y se marchó con rumbo desconocido. Pulido, de 25 años, apareció con una camiseta de colores sin mangas y, más allá de la mano, no presentaba signos visibles de violencia. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo en Radio Fórmula, que no hubo violencia en el rescate, aunque el jugador tuvo heridas menores, era un secuestro, dijo el funcionario, quien agregó que aunque hubo una negociación, no se pagó rescate. El incidente ocurrió a una semana de la celebración de elecciones de las que saldrá el nuevo gobernador del estado. En Tamaulipas, en la frontera con Texas, están presentes desde hace años los carteles rivales del Golfo y los Zetas. A las organizaciones se les acusa de perpetrar secuestros, extorsiones y robos, y realizar actividades relacionadas con el tráfico de drogas. En 2005, el entrenador argentino Rubén Lomar Romano fue secuestrado en la Ciudad de México al término de una práctica del equipo Cruz Azul, que entonces dirigía. Pasó 65 días en manos de sus captores antes de ser liberado por la Policía Federal. El secuestro de Pulido provocó una ola de mensajes de solidaridad en el mundo del fútbol. Pulido pasó los primeros cuatro años de su carrera en el Tigres antes de emigrar a Europa, donde se enroló en el Levadiacos del fútbol griego en 2015 y más tarde pasó al Olimpiacos, donde marcó cinco goles en ocho partidos. Su mejor actuación hasta ahora, Pulido cobró notoriedad al irse de México sin el permiso del Club Tigres, que alega tener sus derechos federativos. Ambas partes han estado litigando en tribunales deportivos internacionales. El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, dijo recientemente que Pulido tiene calidad para formar parte del tripero que no ha estado convocado por la disputa con Tigres. ¡Gracias!